Estamos a exactamente un año de los juegos definitorios ante la República Dominicana, primero acá en Guatemala, ese a mí me parece el juego más importante, pero si ganamos ese podríamos llegar a Kingston con la posibilidad de quedarnos con el primer lugar de grupo ante la selección de Jamaica. Y es que actualmente estamos en el primer lugar, Guatemala tiene 6 puntos y más 9, Jamaica tiene 6 puntos y más 2, República Dominicana tiene 3 puntos, Islas Vírgenes y Dominica se quedaron con 0. Lo lógico es que Guatemala consiga la victoria ante República Dominicana y ojo, digo lo lógico porque Guatemala pues tiene 10 años sin perder acá en el Doroteo Guamuch, jugamos en casa, jugamos con nuestra afición y a día de hoy pienso que seguimos siendo mejores que República Dominicana, aunque ellos han mejorado muchísimo y por eso digo lo lógico es que ganemos, pero en el fútbol todo puede pasar y esperamos obtener una victoria, pero República Dominicana no será un rival fácil y pues podríamos ganándole a República Dominicana llegar a Kingston con la posibilidad de ser primeros de grupo, eso que pues representa al final de cuentas representa puntos en el ranking FIFA y tal vez llegar a la aunque estamos bastante lejos a ser una de las cabezas de serie, pero bueno, llegar en primer lugar sí que nos daría un plus para pensar en un boleto a la Copa del Mundo. Y bueno, hay noticias sobre Jamaica, el día de ayer ya se dieron a conocer, hoy cobran más fuerza y es que la selección de Jamaica perdió sus tres partidos en la Copa América, 1 a 0 ante México, 3 a 1 ante Ecuador y ayer fueron goleados 3 a 0 por la selección de Venezuela. Recordemos que antes de iniciar la Copa América, Leon Bailey, una de las figuras de la selección de Jamaica, jugador del Aston Villa de la Premier League, renunció a la selección de Jamaica, dijo que no les habían dado un solo dólar, pero que su renuncia no era tanto por el dinero, sino que porque desde que él tiene memoria nunca han recibido un trato profesional en la federación de Jamaica, comentó que no habían camisetas y que muchas veces ni siquiera había la hidratación necesaria para que los jugadores estuvieran al 100% previo a los juegos y previo a los entrenamientos. Y Jamaica no inició bien la eliminatoria, inició de forma dubitativa, incluso en ese último partido ante la selección de Dominica, casi les empatan y esto empezó a crear ciertos temas desde que algunos jugadores no estaban 100% comprometidos o desde que el entrenador no es el adecuado para la selección de Jamaica. Y el día de ayer, tras perder ante Venezuela, se pudo conocer que Heimil Halgrimson ha renunciado a su puesto como entrenador de la selección de Jamaica. Según diversos medios, pues el técnico islandés Heimil Halgrimson renunció a seguir siendo director técnico de los Reggae Boys tras la eliminación en la Copa América. Se interrumpe este proceso importante y es un golpe fuerte para la selección de Jamaica. Es verdad que falta todavía un año para esos partidos ante la selección de Jamaica o ese partido que será allá en Kingston, pero es algo bueno, es algo positivo para la selección de Guatemala. ¿Por qué? Porque se interrumpe este proceso y no es que hayan echado al entrenador. El entrenador renunció, seguramente no le estuvo gustando cómo se ha manejado la federación de Jamaica y pues al final de cuentas da un paso al costado y ya no es más entrenador de la selección jamaicana. En un año Jamaica tiene que construir con un nuevo entrenador y veremos al final de cuentas si se baja algún otro jugador o no. De momento, Leon Bailey, que es el capitán y la figura insignia de Jamaica, no está siendo tomada en cuenta porque él renunció a la selección de Jamaica. Pese a que estuvo en el roster oficial de la Copa América, no se presentó a los entrenamientos y ahora también Al Grimson es otra baja importante para la selección de Jamaica. Obviamente, Luis Fernando Tena y la federación estarán atentos de lo que pase con Jamaica, que es nuestro rival. También de lo que pase con República Dominicana y veremos si se agrava la crisis de la Federación de Fútbol de Jamaica o pueden solucionar este tema para antes de la eliminatoria. Ya que recordemos que también tendrán Liga de Naciones y seguramente partidos amistosos donde intentarán probar a un nuevo entrenador, ya sea un entrenador oficial o un entrenador interino. Como les digo, todavía falta bastante, pero es una noticia importante y una noticia que directamente tiene que ver con nuestro grupo en la eliminatoria. Me gustaría saber sus opiniones, qué piensan acerca de este tema, de la renuncia de Leon Bailey, el capitán, de la renuncia de Hamill Halgrimson. ¿Creen que esto puede afectar al fútbol de la selección de Jamaica? Dejen sus opiniones acá abajo en los comentarios y si les gustó el video no olviden dejar su like. Yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima. Chao.